Esa feria que acaba de terminar y que ya vemos como IFEMA, la feria, se transforma para acoger uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Hablamos de Madrid Fusión y ahí un año más estarán representadas también nuestras islas. Silvia Mascareño lo harán con lo mejor de la gastronomía canaria. Buenos días. Buenos días, efectivamente. Como dices, una vez que Fitur cierra sus puertas, IFEMA acoge otra de las citas importantes de cada año. Madrid Fusión, el Congreso de Alta Gastronomía Internacional que reúne a los mejores chefs del mundo con los productos más exquisitos en un intento de hacer esos platos espectaculares. Y aquí, como cada año y viene siendo habitual en los últimos años, las islas intentan hacerse un hueco. Repite de nuevo la isla de Tenerife, que por cierto es el pabellón más grande de toda esta feria. Pero también, repite, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. E incluso hay dos municipios que este año han decidido venir por libre, como los realejos de Tenerife e Ingenio en Gran Canaria. Y es que todos son conscientes de la importancia que tiene la gastronomía cada vez más para atraer ese visitante y ese turista que cada vez es más exigente. Así que estos días veremos aquí no solamente promocionar nuestros productos más singulares, el gofio, el vino, el queso, las papas o los mojos, sino también a esos chefs que vienen despuntando en las cocinas de las islas en los últimos años, trabajar con esos productos. Ellos participarán en esos famosos concursos que se van a celebrar aquí en Madrid Fusión desde hoy lunes hasta el próximo miércoles. Nosotros estaremos aquí para contarles todo porque, como decimos, hoy arranca una de las citas gastronómicas más importantes del año. Y las islas están aquí para intentar hacerse un hueco en este complicado panorama de la alta cocina. Pues estaremos atentos a todas esas novedades, Silvia, desde Madrid. Muchas gracias. Buenos días, Canaria.